Hablamos ahora del mundo fallero y de ayudas económicas que hoy ha presentado la concejala de Desarrollo Económico, Pilar Benavé. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Muy bien, gracias por atendernos. Una ayuda importante que se multiplica casi por dos la cantidad que se barajaba a principios de febrero, concejala. Sí, efectivamente. La verdad es que nosotros preparamos estas bases, esta convocatoria de ayudas para los artistas falleros, para el colectivo de artistas falleros, sobre todo en un momento en el que queríamos poner en valor la profesión del artista fallero también en la ciudad de Valencia, teniendo como referencia la ciudad del artista fallero como un espacio precisamente idóneo para la práctica de esta profesión. Y por eso sacamos esas ayudas, antes de que, por supuesto, se declarara el estado de alarma, se suspendieran las fallas y definitivamente se cancelaran las fallas y nos diéramos en la situación en la que estamos en estos momentos. Por lo tanto, es verdad que después del anuncio de la cancelación de las fallas, en ese mismo momento y visto que ya teníamos reajustados un poco los presupuestos, desde el ayuntamiento hemos hecho ese esfuerzo y hemos doblado las ayudas que teníamos destinadas precisamente a los artistas falleros. En este caso, como no puede ser de otra manera, porque nuestra competencia es local, a aquellos artistas falleros que tienen la sede social o un taller en la ciudad de Valencia. Claro, este es el requisito importante, pero como usted bien dice, tocaba poner que fueran del ayuntamiento. ¿Han habido alguna queja al respecto, concejala? Me imagino que se ha entendido perfectamente esta medida. Sí, bueno, claro, lo que sí que hay es una reivindicación del colectivo de artistas falleros en general de aquellos que no están en la ciudad de Valencia, pero claro, nosotros en el ámbito competencial que tenemos nosotros en el ayuntamiento, en la ley tampoco nos da mucho más margen para dar estas ayudas al sector económico fuera de la ciudad. Yo creo que es una ayuda muy importante porque sobre todo viene un poco a ayudar en una situación tan complicada a que los talleres por lo menos aguanten este año. Hablamos de que son ayudas sobre todo que no requieren mucha complicación, ayudan sobre todo a subvencionar gasto corriente, como por ejemplo puede ser el alquiler de la nave, el pago de consumos de luz y agua o incluso cualquier tipo de suministro o servicio que le pueda prestar para ayudar a hacer su labor, como podría ser el diseñador que diseña la falla o modelaje o impresión 3D, todo ese tipo de servicios que a veces los artistas también tienen que externalizar y que les supone un gasto muy importante también de su cuenta, pues esos también se subvencionarían y tienen una bonificación de hasta 5.000 euros. 5.000 euros, una ayuda importante que llega en un momento muy delicado, como nos cuenta a este gremio de artistas falleros. ¿Más o menos cuándo calculan que puedan ya recibir estas cantidades, concejala? Bueno, nosotros ahora tenemos que publicar esas bases, habrá un plazo de presentación que serán 30 días naturales para que les dé tiempo también, los artistas también por sus peculiaridades profesionales necesitan solucionar cuestiones suyas a nivel empresarial y estas bases que las pactamos con ellos también nos pidieron que les diéramos un margen para que tuviesen el tiempo de presentación. Calculando eso, más luego tramitar los expedientes, yo calculo que después del verano estaremos en disposición de que puedan cobrar. Bueno, pues me imagino que bien recibidas estas ayudas desde el gremio de artistas falleros. Quisiéramos también pulsar desde esa concejalía que dirige Pilar de Desarrollo Económico al margen de esta acción puntual. ¿Cómo van las cosas post-COVID-19? ¿Cómo están siendo esa recuperación económica y la ayuda que se puede hacer desde el Ayuntamiento de Valencia? Bueno, pues yo sí que quiero recordar que la Ciudad de Valencia ha hecho un esfuerzo sin precedentes en la historia de este ayuntamiento en cuanto a ayudas directas a los sectores económicos. Y yo quiero recordar que desde que empezó el estado de alarma, el Ayuntamiento de Valencia ha destinado ya 10 millones de euros tan solo en ayudas directas relacionadas con el estado de alarma, 4 millones y medio que fueron directos a las comisiones falleras para pagar a proveedores de todos los sectores económicos relacionados justo el día de antes prácticamente de que se declara el estado de alarma, 5 millones en ayudas directas a la consolidación de empresas, ayudarles a que mantengan la actividad durante un año, que con ello, pues en este momento, en esta primera fase y a espera de la ampliación de la segunda, serán 1.300 empresas las que van a recibir esta ayuda para poder mantener su actividad y 3.000 puestos de trabajo que se van a mantener durante un año, más las ayudas de comercio que también en este momento se acaban de convocar al comercio local y también ayudas al sector de la tecnología a través de retos que vamos a lanzar de retos de ciudad para ayudar a las empresas y al tejido local a mejorar su competitividad, por ejemplo, en hostelería, en comercio, en turismo, todas aquellas empresas que ahora más que nunca necesitan la tecnología para abordar estos nuevos retos a los que nos enfrentamos. Pues también sacamos un paquete de medidas de ayudas para empresas tecnológicas que desarrollen proyectos que ayuden a las empresas a mejorar su competitividad. Todas estas ayudas que nos comenta Concejala ya están llegando, ¿ya es una realidad o tardarán aún algunas semanas? Pues justamente esta misma semana se han publicado las personas que se beneficiarán en esta primera fase de las ayudas autónomos y entendemos que el mes que viene pueden estar cobrando ya sin ningún problema. Además, por ejemplo, las terrazas, hemos suprimido la tasa de terrazas para todos los bares y restaurantes de la ciudad de Valencia que ahí ya ven claramente que ya no tienen que pagar ese impuesto que hasta ahora se estaba pagando. No sé si tenemos el dato, me imagino que no, Concejala, pero alguna sensación de realidad de la hostelería. Se está abriendo prácticamente en toda la ciudad, se está haciendo de una manera moderada, se esperan muchos comercios también a la fase 2. ¿Qué impresión o qué radiografía se tiene? La semana pasada que ya se podía abrir costó un poco más, sí que fue un poco más lenta el ritmo de apertura. Esta semana ya han empezado a abrir y yo creo que eso lo podemos ver prácticamente todos cuando paseamos por la calle. Ya esta semana han empezado a abrir prácticamente todas las terrazas de bares y restaurantes y sí que tenemos ya un poco pulsado a través de la federación y de las asociaciones que la próxima semana, si todo va bien y tal y como esperamos, si pasamos a la fase 2, pues serán muchos más los que abran, efectivamente. Muy bien, pues abriamos el informativo hoy también hablando de ese día de luto oficial. Esas son banderas a media hasta que, por cierto, en el ayuntamiento, ya ondeaban, ¿se adelantó la fecha a diferencia del gobierno central? Sí, bueno, nosotros elevamos a una propuesta a la Junta de Gobierno local precisamente para tener, nosotros sí que declaramos ese estado de luto local y con las banderas a media que efectivamente han ondeado en los últimos días en el ayuntamiento. Pues para finalizar, un mensaje a todos los valencianos que le están viendo, Pilar Bernabé, desde esa Concejalía de Desarrollo Económico, ¿cuál sería su mensaje? Bueno, yo creo que lo más importante es pensar que, más que nunca, ahora el diálogo, el consenso y hacer políticas conjuntas son más importantes que nunca. Y para eso yo creo que la complicidad y la colaboración de las instituciones públicas y de las empresas y del sector empresarial, económico y social son imprescindibles para que podamos salir todos juntos adelante. Y el COVID nos ha traído cosas muy malas, pero también nos ha traído cosas muy buenas, o menos malas, que yo creo que nos pueden servir también para aprender y nos ha reconciliado con nuestro entorno. Ahora, la ciudad, los comercios de nuestros barrios, los negocios cercanos a nuestro entorno han recobrado una importancia y yo creo que es el momento que desde la ciudad también les ayudemos y apostemos por ellos. Muy bien, pues Pilar Bernabé, gracias como siempre por atendernos. Concejalía de Desarrollo Económico, seguimos en contacto. Cuídese, buenas tardes.